Indudablemente ustedes ven del tiempo esta parte que llevamos y tratando de ser lo más objetivo posible, sacándonos todo el tema pasional, lo que nosotros necesitamos es mejorar, mejorar digamos la profesión docente y por ende también reconozco que debemos mejorar el tema de la educación de Catamarca. Pero lo que digo y dije siempre es que no es verdad que la culpabilidad de cómo está la educación de Catamarca y los docentes, hay muchísimos docentes, muchísimos que con gran responsabilidad, con gran dedicación, permanentemente realizando innovaciones, capacitándose y poniendo en práctica nuevas estrategias, como docentes de la ruralidad, de una que siempre trabajé en escuelas de zona inhóspita, muy desfavorable, estamos permanentemente buscando cómo hacer que nuestros niños adquieran capacidades diferentes para que el día de mañana logren tener una profesión y lo estamos logrando. El centro de educación ayer ha desafiado a la intersindical docente y ha pedido un debate oral y público para explicar los motivos del paro. ¿Están dispuestos a acceder? Mire que el ministro es un magíster, acá le hablo un simple maestro, maestro de grado y maestro rural, lo esperamos acá, que venga la carpa, que venga que conversemos, que venga a hacer el debate, no tenemos ningún problema. Acá estamos y siempre hemos, más allá de los disensos, más allá de los no acuerdos, siempre hemos actado con el máximo del respeto y de la prudencia, no tenemos ningún problema, que venga el señor ministro y vamos a demostrar que no somos nosotros los que mentimos.